La verdad es que me voy feliz, hubo un acogedor de recibimiento, la gente la veía emocionada, veía a las señoras acá adelante llorando, me parece que sembramos mucha conciencia, espero volver, estaría buenísimo volver, la concejala se comprometió también para empezar a trabajar el tema del libro, acá en las escuelas, así que me voy feliz, realmente he venido a sembrar y espero poder recoger mucho respeto y que se trate este tema acá en Rodríguez. Bueno, más o menos hace dos años estuviste acá en Rodríguez, ¿cambió algo de hace dos años para acá la realidad de los chicos, las chicas y las chicas trans? Y mirá, nosotros estamos trabajando muchísimo, depende en qué lugar, en qué situación, hay muchas ganas de hacerlo pero no se sostiene, no solamente hay que entender este tema sino tener acciones que reflejen todo lo que se aprende en una charla, necesitamos que esto llegue a la formación de los docentes, hay cambios pero son muy pocos y es muy lento, cada cual se toma el tiempo necesario para pensar si esto está bien, si está mal y nosotros necesitamos que esto sea ya, en este momento. ¿Y todo eso pese a contar con una ley que parece buena? Y nosotros tenemos el amparo de la ley de identidad de género hace seis años, pero bueno, necesitamos que la gente se informe para que se pueda aplicar y que se pueda respetar. ¿Ayudan o no ayudan los medios de comunicación en esto? En este momento con este contexto político los medios de comunicación no ayudan, la verdad que no, pero es en este contexto político, me parece que se tendría que hablar de otra manera, falta que haya más conciencia y en este momento no la, para mí por lo menos no la. Cuando un padre o una madre te dice, bueno, con mis chicos no se metan, cuando vos le querés hablar de este tema, ¿qué pensás vos? Que con mis hijas tampoco se metan, no, acá no se trata de meterse con sus hijos, sino que se trata del respeto hacia todas las personas, o sea, tu ideal o tu creencia religiosa no puede atentar contra los derechos que mi hija tiene, por ejemplo, o sea, si no me meto con tus hijos vos no te metas con la mía. Es una cuestión de respeto y de criterio, ¿no? Acá hay una idealización religiosa que hace que me diga que mi hija no puede existir, y mi hija existe, tiene derechos y es un ser humano, y las leyes están por sobre las creencias religiosas, por supuesto. ¿Crees que la sociedad va a ir avanzando, o digamos, va a costar, pero va a avanzar? Y va a ir, sí, va a avanzar, lo que pasa es que quizás sea demasiado tarde, por lo menos para mi hija, o sea, ya llevo más de nueve años en esta lucha, y todavía seguimos insistiendo con que la genitalidad no define la identidad de una persona, con que son seres humanos que merecen el mismo respeto y tienen los mismos derechos, y la verdad es que cuesta, avanza, pero avanza tan lento que nuestros hijos y nuestras hijas no lo pueden disfrutar, yo lo necesito para ahora, ya, para este momento, no dentro de dos, tres, cuatro, veinte años necesito que mi hija tenga derechos en este momento.